Bueno, ahí les traigo Mario Cargüey, de Diddy.com, al frente, por la parte de atrás, ahora vamos a abrirlo, bueno aquí lo tenemos ya abierto, aquí tenemos el personaje, y lo que trae, el sticker, el ahorita de como montarlo, y las piezas de la motora, ahora vamos a montarlo para que lo puedan ver mejor, bueno aquí lo tenemos montado, así que como queda, por el lado, la parte de atrás, espero que les hayan gustado, darle like, favorito, comenten, y hasta la próxima. Y hasta la próxima.